El año de 1987 sucedió Dicen en el pueblo que debían dictarle Encarcelamiento a perpetuidad Porque se enteraron que amaba a una niña De 16 años que mejor edad Dicen que las leyes debían sentenciarlo Porque está casado y no la debe amar Y que solo el cielo debía perdonarlo Porque solo el cielo lo ha visto llorar Él es un loco Y ella una niña Que juega a ser mujer Que juega a ser mujer Él es un loco Y ella una niña Culpables de embrujar Cuando ve que la están mirando Hace un disimulo y suspira por ella Y él mismo le pone mil trabas a su alma Porque sabe bien Que no debe quererla Pero el cosquilleo que trae en el pecho Le revolotea jubiloso a verla Y aunque sabe bien que el jardín no es suyo Esa flor es vida y quiere tenerla Luego cuando mira que todos la miran Su amor se encabrita y se invade en celos Es que sabe bien que hay pájaros sueltos Y a él le han gastado las alas sus vuelos Luego de repente regresa la calma Y al enamorado no le importa nada Es que ha recibido un beso en el alma Se fundió con ella en una mirada Él es un loco Y ella una niña Que juega a ser mujer Que juega a ser mujer Él es un loco Y ella una niña Culpables de embrujar A loco aquel A loco aquel